Es lamentable que simplemente acá un solo diario que yo conozca tenga corresponsables más o menos fijos, que es el diario de comercio. ¿Por temas económicos? Por temas económicos, evidentemente. Los demás diarios simplemente se dedican a contratar los servicios de una agencia de noticias, ¿no? Pero no lo que debería ser un corresponsal. Es muy importante, y cosa que no se hace, que un periodista de un medio de comunicación, a pesar que pueda tener información de agencia de noticias, pueda acercarse a la fuente de información. Por ejemplo, si hay elecciones en Chile, es muy fácil cubrirlo con la agencia de noticias, porque van a venir los resultados, infografía, foto. Pero lo que el periodista debe hacer es acercarse al problema, por decir de una manera, oler el problema, ver su textura, su gusto, cosa que no lo va a poder hacer a través de la agencia de noticias, ¿no? Entonces, eso solamente se puede hacer acercándose a la noticia.